... Estamos de regreso a la pantalla del líder ESPN. Y así vamos a repasar lo que nos han dejado. Real Madrid y Atlético de Madrid, las cosas comenzaron temprano. Al primer minuto, unos 44 segundos, Diego Costa marcaba el 1 a 0. Sí, realmente un partido donde el Atlético de Madrid salió desde el comienzo a apretar. De alguna manera que este Real Madrid lo cegó prácticamente y empezó a marcar goles apenas a comenzar el partido. Y se generó una sociedad entre Diego Costa y John Félix. Algo que comenzó a rendir muchos dividendos. En las transiciones, con bastante menos posesión, el Atlético de Madrid generó muchas más ocasiones. Es más eficiente, más profesional, más efectivo. No hay que darle muchas más vueltas. Este partido lo tiene que olvidar rápido el Madrid y preparar el próximo de otra manera, por supuesto. Con otra actitud, con otro entusiasmo y con otras ganas. Sí, y el pillazo es lo más pronto posible. No necesita otra vez caer en los mismos errores. Esta es la jugada de Coque para Correa, que recién había entrado y marcaba el tercero. Y por supuesto, Diego Costa que se iba a hacer presente también desde el corazón del área. Gran definición para darle la bienvenida a Keylor Navas. Diego Costa marcaba su cuarto gol cuando ya se jugaba el segundo tiempo. Bueno, esto también hay que decirlo, ¿no? El nivel que dio el Atlético de Madrid fue extraordinario. Más allá de que el Real Madrid no estuvo a la altura del partido, el Atlético jugó un partido como si fuera un partido de Champions. Sí, jugó con tantas ganas que hasta se ganó la pereza, claro. Y eso requitó las expulsiones, quedaron cada uno con 10. Sí, Carvajal no le gusta perder, es un jugador con mucho carácter, con mucho temperamento. No le gustaba nada de cómo estaba el partido. Y bueno, se le fue un poco esas piernas, pero es normal, yo lo veo bastante normal. Había más para el Atlético el gol de Vitolo. Lo dejaron pasar casi que abrieron la puerta, llegaba la cocina, se montaba un café, se preparaba un sándwich y le marcaba al Real Madrid. De pena máxima, Karim Benzema, de lo poco rescatable en el Real Madrid. Sobre todo por actitud, ¿no? Más allá de cómo iba el partido, cómo estaba. El resultado, él demostró que él quería, presionó, corrió hacia atrás, robó, encaró, se asoció. Bueno, él dijo, yo estoy aquí, yo estoy a mi nivel.